Una explosión en un complejo habitacional dejó saldo de una mujer lesionada con múltiples quemaduras. El hecho se registró en Zapopan. Una fuerte explosión alertó a vecinos de la colonia La Granja, quienes observaron ventanas y herrería destruidas en un complejo habitacional. Los distintos reportes al número de emergencias alertaron a elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, quienes agilizaron a los cruces de la calle Colegio Militar y Avenida Paseo del Bosque. Al arribo confirmamos hubo una explosión a causa de una bolsa de gas. Al momento desconocemos de dónde provenía la fuga. Los traga humo evacuaron a 19 colonos. A su vez localizaron a una mujer, la cual sufrió quemaduras a consecuencia de la explosión. Se ayudó a atender a una femenina de 31 años, la cual resultó con el 30% de su superficie corporal quemada. Inicialmente se ayudó con eso a Cruz Verde, quien la trasladó en código regular. Los uniformados cerraron seis tanques estacionarios, que representaban riesgo de una segunda explosión. También arreglaron una fuga de agua en el complejo habitacional. Tras una primera investigación, descartaron daños estructurales. Personal del Área de Investigación de Protección Civil de Zapopan comenzaron con las indagatorias para detectar el origen de la explosión. Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.